Música Bueno amigos, hicimos una breve pausa en nuestro programa el día de hoy porque tenemos que agarrar la despedida a una de nuestras compañeras aquí tenemos al elenco de los cifrinos del programa Zona de Descarga vamos a recibir con un fuerte aplauso por favor a María María, como ustedes saben, ella hace papel de María por aquí ella hace papel de... es Carles, se llama ella, digo ella hace papel de María en los cifrinos, como ustedes ya la han podido ver también está nuestro productor ejecutivo, Adrián Vieira, un aplauso, recibámoslo aquí Adrián ah, ok, perdón sí, y bueno, la homenajeada del día de hoy que es Elian y la cifrina, por favor un aplauso o sea, apareciste bien amigos, bueno, estamos acá porque lastimosamente nuestra amiga Elianni se tiene que ir al estado Zulia y no va a poder seguir haciendo los cifrinos con nosotros pero bueno, queremos que ella nos hable un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia en el programa cómo ha sido, o sea, qué piensa ella porque ella nunca pensó que iba a estar en televisión, Elianni este, le te puedo decir lo más natural que fue, Elianni, el cifrin eres tú bueno, este fue una buena experiencia, haber estado aquí, me encantó este, el estar aquí en grupo, compartir un poco, fue muy bonito, fue muy espectacular este, me ataron súper bien este, nunca pensé que iba a estar aquí y bueno, di lo mejor de mí y gracias a todos por los momentos hermosos que vivimos aquí la risa va a morir este, y todo espectacular, todo bien ahora, ¿lo disfrutaste? mucho ¿qué te llevas? ¿qué te llevas aquí del programa? ¿qué te llevas? este, muchas cosas me llevo la cámara, me llevo el acto, me llevo toda la policía este, ¿no? me llevo muchos recuerdos bonitos este, compañerismo excelente una amistad increíble este, sobre todo con Jonathan, que lo amo Adrián, lo quiero, Scarlett a mí por favor si, mira, bueno, si nosotros hemos estado trabajando como ustedes han visto, ya han sido cuatro capítulos de Los Chifrinos cinco Los Chifrinos sin Vega que fue el primero que realizamos pero bueno, Los Chifrinos sin Vega que ahí están las imágenes que nuestro señor director nos va a poner Los Chifrinos sin Vega luego Los Chifrinos en la playa cuando estuvieron en la playa el tacón Los Chifrinos en la fiesta y el del mundial también, para que el señor director nos ponga por ahí la de No Me Laves Háblame de No Me Laves No Me Laves cuéntame, ¿cómo fue? cuéntales a ellos, ¿cómo fue la grabación de No Me Laves? bueno, la vamos a morir y no había agua aquí ni abogas tú, ni abogas tú, ni abogas un panera para allá miren, yo escribí esa parodia un día y el siguiente día la grabamos de hecho, donde estaba toda la ropa recada, ahí teníamos el guión que estábamos grabando pero nos divertimos y nos reíamos ay no, mucho, mucho de hecho el director decía, vigésima quinta no sé qué rumbo, la toma mil novecientos y pico que por cierto le mandamos saludos a él saludos a tu gran y a Douglas es Carly, que tienes que decirle a María a María estoy un poco de tiempo grabando con ustedes pero lo pasamos de verdad muy bien y te vamos a esperar Adrián esta no es María María, ¿quién vi el programa? María para el puro de chicharrón con pelo chicharrón con pelo de terror a todos los reales hay que hacer los reales que vamos a hacer mira, Adrián, ¿qué le dices tú a nuestra sufrina? a mí, no me puedo ir contigo para el Estado de Estudia a usted a mí que me vas a hacer mucha falta una buena amistad tuve con tú y todavía la tenemos sí, claro o sea la tenemos que dejar el Twitter en el Facebook en Instagram y en YouTube y estar bien conectada en las redes sociales claro, si los iguanos no me lo permiten ah, ok, sí ya como ustedes pueden saber como pueden ver las señores de la niña se nos va pero los cifrinos no terminan le queremos dar la oportunidad a todas las personas que deseen participar para el papel de las cifrinas Adrián, invítalo por favor bueno, yo invito a todas las chicas lindas que les encanta estar en Facebook o en Twitter y ya está en Instagram a participar en aquí en los cifrinos que vengan acá para que escojamos a la que va a ser la nueva cifrina sí, porque aquí está el número de contacto 0424 162 3020 de todas maneras el director nos lo pone aquí en la pantalla para que ustedes no anoten las mujeres que deciden hacer papel de la cifrina ya vieron cómo es la dinámica de todas maneras si ustedes no saben nosotros nos vamos a ensayar la idea es divertirse pues requisitos que sea bonita como mi amiga claro obvio bueno, esto ha sido todo Iliarne espero que te haya gustado participar con nosotros vamos a esperarte con un fuerte aplauso aplausos 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 aplausos